En sus diferentes plataformas ¡Eso! Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando y gozando Y la familia Miguel Hernández en Trujillo ¡Ahora sí! ¡A zapatear! ¡A zapatear! ¡En la placita, en la placita! ¡Y champán va a venido! ¡A zapateando, zapateando! ¡A zapateando, zapateando! ¡Estaba sentado! ¡Estaba sentado! ¡A zapateando, zapateando! ¡A zapateando, zapateando! ¡Llegaste tú a mi vida! ¡Eso sí! Y un saludo para la familia Castillo La familia Castillo San Luis Rosas Gracias, no vamos a ir con nosotros en mi mente Dios bendiga Bailando, bailando, bailando Y nos vamos a moti Nos vamos a moti Eso sí Eso, eso, eso Bailando y gozando Con tu mano Fila, porque es tarde, justo Y seguimos gozando Salud para Gloria Castillo Y la familia Rodríguez Angulo Y una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita Esta es tu banda Y la armonía está con tus goz Un saludo Para Ronaldo Reyes El popular Rodríguez Eso, eso, eso Vamos, que baila la goza, que goza Que bonito, que bonito ¡Viva la televisión! ¡Viva la televisión! ¡Viva la televisión! Lo mejor De las tradiciones virtuales Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Eso, eso, eso Eso ¡Viva la televisión! Eso Ahí están las chismosas Escucha, escucha Oye, escucha Escucha Esta es tu tensión Y la familia Castillo ¿Tú tienes? ¿Cómo celebra? Su fiesta patronal 2020 ¡Pichan Pampa, Perú! Un saludo para todos ¡Pichan Pampa, perú! Y ahora, un beso, así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita Un beso, así, 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 así Un beso, así, así, así Un beso, así, 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 así Un beso, así, así, así Y nos vamos Gracias Gracias, gracias Zapatierito Zapatierito Río Tanda Así, así, así Así se goza con Pilar Mónica Un beso, así, así Un beso, así Así, 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 así Y nos vamos a recorrer en Perú y Latinoamérica Ahí están Ahí están nuestros paisanos Los residentes en Chile, en Argentina Y la gente que está estilando a Italia Como gozan, como disfrutan con Pilar Mónica estar En la fiesta En la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores ¡Vin dulce! ¡Vin champampa! ¡Vin champampa! Ayer te vi De nuevo quise quererte Y a pocos llego a venarte Pero ya se terminaron mis esperanzas Ya no quiero tu cariño, ya no quiero No quiero tu cariño Que bonito, que tal éxito Para bailar y gozar En la fiesta patronal de Pichampampa 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 Que bonito, que bonito, que bonito En la fiesta patronal de Pichampampa